sí no ha actualizado eso que no me ha dado tiempo que estoy haciendo esto y me acordé no será persiano de verdad lo que hemos hecho que esto es la mañana la fiesta de la mañana y va a ser sorpresa la verdad para que tenemos que comprar el fin de año que no se puede hacer fiesta que yo quiero vamos 52 fiestas y quiero no se puede hacer fiesta porque está dejando sin palabras y no se va a hacer esa fiesta aquí en el piso no sé y más si lo estás haciendo para cabrearme acuéstate acuéstate porque aquí no va a venir nadie no me he pegado yo un año encerrada en mi vida para que tú ahora vengas a hacer qué fiesta que está hablando de fiesta y más esto no está viendo la cabeza con mis amigos y con los tuyos y más es que no vamos a hacer ninguna fiesta con nadie porque no porque va a pesar y hay más de 10 personas y más de 3 unidades familiares entonces para eso hubiera reunido con mi familia vamos no habrá llamado a nadie no creo que aquí no va a venir nadie ni tú vas a ir a ninguna parte que no hay a ninguna parte va a venir aquí no va a venir nadie además a mí me borra porque conmigo no cuenta y así borrarte porque tú no vas a ir a ninguna parte ni vas a venir aquí más que voy a estar aquí bueno pues tú te vas a otro lado no te vas a ir a otro lado enseguida es que no entra nadie vamos es que llamo a los ellos pero si tú no vas a tu te vas a ir a otro lado Isabel es ilegal pero tú te entieres es ilegal es que ah vale reunirme yo con mi amigo ilegal con tu amiga no es ilegal por coño por el cumpleaños que has ido ahora mi madre estaba mi amiga mi amiga mira del cumpleaños tres personas vale ya son cuatro no tres conmigo tú eres una amiga tuya si hay un amigo en mi no pasa nada por 20 personas Isa no pasa nada eso lo quiero recogido es que esto es para saber que tenía para saber la compra que tengo que hacer que me da igual porque no me lleva yo todo el año haciendo las cosas en condiciones que no me he podido ver a nadie de mi familia para que tú ahora vengas y me digas que vas a hacer una fiesta vas a hacer una mierda cállate habla más fluido porque los vecinos se van a enterar y van a saber que mañana es una fiesta que no va a venir nadie Isma me da igual a los vecinos porque aquí no va a venir nadie ¿lo entiendes? ¿tú lo entiendes? no pues no lo entiendes es que me da igual recogido Isma recoge eso ya ¿qué hago con la gente que le he dicho que venga? pues lo llame y dice mira no lo voy a hacer porque soy un inconsciente llama tú a quien te dé la gana no a quien me dé la gana no a quien tú hayas invitado porque eres un inconsciente yo voy a terminar la lista de llamar tú ya después lo llamas otra vez tú y le dices mira que yo no quiero que vengáis ¿vale? y queda mal tú yo no y madre no me toque las narices porque me estás tocando mucho el coño ya está vamos a dejarlo ahí ¿vale? y madre que no vamos a dejar narices ¿quieres que me dice a tu madre y le diga lo que estaba haciendo? vale llama a mi madre también y que venga a la fiesta ¿no? ¿tú que bebes ron? ¿tú no te has acachoneado de mí? porque si te vas a acachonearme de mí te vas a comer una mierda vas a beber ron o... que no voy a beber nada porque aquí no vas a hacer ninguna puta fiesta por cualquier tontería te pones y madre con una tontería tu piensa que la que está cayendo que no has visto a la de tu familia en todo el puto año y tú vas a hacer un botellón aquí en mi casa es que ni se te ocurra vamos pero es que no cuenta con... eso me ha dado hasta el título botelló y madre te voy a romper el folio ahora mismo me río porque tengo más copias es mentira ¿no? no, no, tengo más copias es mentira me niego a que sea un ilegal que yo no voy a ser ilegal ¿qué vas a beber de tu? que no voy a beber nada que te muero de cero a la noche y madre que no me chulemos es que te juro por mi madre que llamo a la policía y le digo señora gente aquí en mi casa mañana va a haber una fiesta y mi novio es un gilipollas es que fiesta ilegal que me entere fiesta ilegal que desmonto vamos es que aquí no viene nadie es que no viene aquí ni Cristo es que no entra por esa puerta vamos por dios está en todas partes pues me da igual pero aquí no va a venir nadie y madre me dice voy a estar coño lo saben ¿no? es mentira ¿no? si es mentira es que eres un c***o me vienes a estar coño y madre oye de verdad que tú te pones a estar coño en dos segundos mira por lo menos lo está grabando porque lo mismo es cuando me hace estas cosas bueno se venía a la fiesta de 15 años ¿no? no va a haber ninguna fiesta venid sexto vaca mira estoy caliente mira estoy ya tengo la vena hecha aquí que me va a salir amor se llama para la policía te lo digo tú no monta aquí pues llámala hola ya que venga también a la fiesta yo la dio a los amiguitos tengo el cielo ganado a ver si se va a 2020 ya me dejan ir a trabajar pero 24 horas allí metida para no verle la cara adiós y esta ilegal que me interese y esta ilegal que le monto